¿Qué hubo pleito entre Transmetal y Nex? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de esto que se llama Lo Machín del Rock, en donde invitamos a nuestros amigos a cotorrear, a echarnos un trago y a decir salud. Hoy invité a un personaje maravilloso, a una leyenda del metal en México, que le encanta pisar patas. Mi querido Patito, ¿cómo estás, salud? Bien, bien, muchas gracias, saludos a todos, gracias por la invitación. Y sí, a eso vine al planeta Tierra, a pisar patas. Muy contento, muy agradecido por estar aquí contigo. Oye, el otro día estaba haciendo yo una mudanza en mi casa y de repente me encontré un disco de aquel tributo que se hizo, del primer tributo que se hizo al Tri de México, en donde Opción Sónica invitó a varios grupos y tú fuiste invitado, a pesar de no ser de esa disquera, participaste con una canción que se llamaba Agua, mi niño, que es una versión maravillosa, ¿no? Sí, es una versión muy, muy, muy importante y para un disco también primordial, ¿no? En los tributos que se le han hecho a el Tri, nos invitaron y siendo, como lo mencionas, una banda que no estábamos en esa compañía de aquel entonces, pero hicimos un buen trabajo en conjunto. La canción la hicimos a nuestro estilo, una versión totalmente hecha a nuestro estilo, pero obviamente respetando los parámetros del tri. Y de introducción tuvimos la participación del maestro Alex, ¿no? Fuimos allá igual a su casa, igual cervezas, chelas, plática, cotorero, canciones y quedó esa intro incidental con chistes, bromas y quedó muy importante. Muy chida, entonces la canción viene con mucho punch y fue algo muy importante en esa época, los noventas. La década de los noventa, que fue muy importante también para lo que es la banda, ¿no? The Next, que empezó un poquito antes, pero de eso vamos a platicar ahorita. Claro. Vamos a irnos un poquito para atrás y platicar de cómo creciste, en qué colonia naciste y cuál es tu nombre completo. Bien, yo soy Carlos Alaniz Velázquez. Entonces, pues bueno, nuestro lugar de donde vivimos, nuestra infancia fue en Miscuac. De ahí también el nombre de Next, ¿no? Porque es de Miscuac. Miscuac. Y que muchos pensaban que le habías puesto Next porque era como el siguiente grupo, ¿no? O sea, o lo que sigue del metal. Tiene mucha relación. Es que todo se iba compaginando conforme iban avanzando los años, ¿no? Pero bueno, nosotros, nuestra infancia fue todo en Miscuac, en la cascada, una colonia que fue, vaya creciendo. Me acuerdo que, pues bueno, no había calles, era, como lo dice la canción, la palabra, no es una cascada, había un río. Que es la parte de atrás de los edificios de Miscuac que da hacia la barranca y que después hicieron una colonia. Exactamente. Y arriba está la unidad Plateros. Así es. Ahí vivimos toda nuestra infancia. Muy gratos recuerdos porque ahí fue de donde empezamos como que a escuchar la música, ¿no? El rock. Porque en esa casita que vivíamos, este, quedaba, veíamos cómo pasaba el río y había un gallinero. Entonces, había una bardita donde nos asomamos y daba hacia el otro lado del río, pues. Y entonces, ahí nos parábamos a ver cuando llegaba mi papá, ¿no? Bajando, es unas escaleras enormes y en ese, en todas esas, en todas esas tardes mi mamá escuchaba, en paz descanse, mi madre escuchaba los programas de Radio Capital, este Rock a la Rolling. O sea, ¿le gustaba la música de Rock and Roll? Sí, sí, sí. Nuestra infancia fue escuchar, estar escuchando los programas de Rock a la Rolling, la hora de los Beatles, la hora de los Creedence, y de ahí, pues, aderezado con Camilo Sexto, con Los Panchos, con Tríos, música de Tríos, y esa fue nuestra niñez, ¿no? Era muy, muy poco, muy pocas las caricaturas que veíamos a la hora de hacer las tareas, porque mi mamá ponía, pues, mucho Rock, Santana, los Creedence. Quiero entender que estudiaste la primaria y la secundaria por ahí. Sí, la primaria, este, ahí fue como hasta el cuarto, cuarto año, porque ya después nos cambiamos a Aragón, de donde ya, pues, toda la vida hemos estado ahí, y, pues, bueno, ya fue donde, este, pues, ahí terminé la primaria y secundaria y todo. ¿Y quién te inculcó lo que es la música o dónde aprendiste a tocar la guitarra? ¿Por qué te metiste a la música? Pues, bueno, cuando empezamos ya, bueno, a crecer y ya estar como que en la secundaria, mi hermano Sergio, pues, bueno, él llegaba con los acetatos, ¿no? Ya estábamos en Aragón, Valle de Aragón, y Sergio llegaba con los acetatos, él estaba en la prepa, la vocacional, en la boca 10, entonces él llegaba con sus acetatos, el primero que, con el que llegó fue con el de Three Souls in my mind, Chavo de Onda, entonces, pues, eso fue un par de aguas para nosotros, porque, pues, obviamente escuchábamos, este, pues, la música en inglés, ¿no? El rock en inglés, pero cuando escuchamos el Chavo de Onda de Three Souls in my mind, pues, in my mind, perdón, este, pues, fue un disco que nos identificamos inmediatamente, ¿no? Te voló la cabeza. Me voló la cabeza, pese que, que en aquel momento, ¿no? Se llamaba como, pues, el rock grueso, ¿no? Eres de la onda gruesa, eres de... El rock pesado, decía. El rock pesado, ¿no? Entonces, por la marginación que existía en aquel entonces, ¿no? Pero, pues, fue un disco que nos quebró la cabeza, ¿no? Y de ahí fue esa inquietud de, de, de mi hermano Sergio de empezar a, a comprar con mucho sacrificio una guitarra, este, junto con un tío, este, José Velázquez, que también fue parte de los inicios, ¿no? De, de la banda. Y empezamos, este, a, a ensayar, ¿no? A sacar canciones, este, obviamente, pues, del tocar rock, del, de, de estas, este, revistas especializadas, ¿no? Obviamente, pues, todo fue... El guitarra fácil. El guitarra fácil. Y, y, pues, bueno, ahí donde venían canciones de los Beatles y todo. Pero, como toda banda, pues, sí empezamos tocando los covers, ¿no? ¿Te acuerdas cuál fue la primera rola que te aprendiste? Mira, la primera rola, eh, yo creo que fueron, fueron muchas, ¿no? Pero, en sí, pues, fue este rock, rock and roll, ¿no? De los team tops, de los rebeldes, de los rock, porque era lo que ensayábamos. O sea, era como que lo más básico, lo más fácil. Y, pero yo ahí, en esos entonces, yo, yo, este, eh, pues, cantaba. Bueno, agarré el micrófono. Siempre fue como que mi, mi ilusión, ¿no? El, el, el agarrar un micrófono. Ya después, consecutivamente, fue, pues, el bajo. El primer instrumento con el cual yo me identifiqué. Y, y, pues, obviamente, pues, todo fue en esos años, pues, pues, lírico, ¿no? Líricamente, basado en los, en los libritos. Oye, ¿y tus jefes qué te decían? Ellos estaban muy, muy, muy emocionados. Siempre respetaron todo lo que, lo que hacíamos, ¿no? Siempre nos daban ese, ese, ese impulso. Nos dejaban hacer lo que nosotros, este, queríamos, ¿no? Nunca nos, nos impusieron nada. Obviamente, sí, el estudiar y, 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 y el seguir, o el hacer una carrera. Pero cuando empezamos con la música, eh, obviamente, al, al tener el apoyo de ellos, eh, nunca nos, nunca nos compraron una guitarra, una batería, un micrófono, nada. Nunca nos, nos dieron cosas materiales con respecto a la música. Mi papá nos dijo muy claro, si este es su, 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 lo que quieren hacer. Su vocación. Su vocación. Adelante, ustedes tienen que ganarse las cosas conforme las vayan, este, trabajando y conforme vayan haciendo, este, la música. Entonces, fue cuando dijimos, va, ¿no? O sea, eh, pues ya empezamos a, a, a dejar un tanto la, pues bueno, la escuela, ¿no? Para dedicarnos, pues de lleno a, 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 a la música. ¿Hasta qué año estudiaste, Carlos? Yo, eh, casi termino la, la prepa, bachilleres. Eh, que fue, pues fue la etapa de los ochentas. O sea, pues fue la etapa más gloriosa que yo viví, o que he vivido, porque fueron muchas experiencias muy, muy chidas. O sea, el, el vivir los ochentas a tope. No, y, y con todo lo que había en los ochenta, porque, o sea, no cualquiera conoce los ochenta. Claro, y el eslogan de sexo, drogas y rock and roll. O sea, yo, yo esa frase la escuchaba, pues cuando, con los rolling, ¿no? Y, y los excesos y todo eso. Y yo decía, pues es que aquí en México, pues ¿cuándo va a haber eso, no? Pero entonces vas avanzando y empiezas a hacer como que lo de la banda. Y, y sí, sí, este, sí vivimos parte de, de, de ese, de ese eslogan, ¿no? Drogas no tanto porque lo, 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 no. Eran muchachos sanos. Éramos, bueno, no sanos, éramos cheleros y seguimos siendo cheleros. Pero drogas, pues no, no, fíjate que no, no, no nos, no nos fuimos por ahí. Oye, ¿quiénes son los que formaron inicialmente la banda? Inicialmente, mira, este, fue Sergio Lanís, mi hermano, José Velázquez, mi tío, y, y obviamente había otros integrantes con los cuales ensayamos en casa de mi, de mi abuela, en la azotea, como los, como los vírus, ¿no? En la azotea y ahí, este. Haciendo un ruido, ¿no les decía nada a los vecinos? No, fíjate que no, era un equipo muy, muy precario, ¿no? Eran dos bocinas así, súper largas, con una consola enorme de bulbos que pesaba impresionantemente y era una broncota subir esos bafles a la azotea. Y, y entonces, pues los vecinos, no, 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 no nos decía nada. Había otros dos, este, amigos de, de, de mi tío que iban a, a tocar la guitarra, el bajo y la batería, pero, pues bueno, en ocasiones, pues o llegaban tarde o no iban, o llegaban bien crudos y armar la fiesta ahí, ¿no? Ya no era un ensayo, sino que ya era como una fiesta. Entonces, pues dejaron, empezaron a dejar de, de ir, entonces fue cuando, pues bueno, Erick y yo, este, pues nos, nos, este, nos, pues vaya, nos trepamos a, 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 a la batería y, y yo al bajo. Y ahí fue cuando empezamos a darle como que esa, esa forma, ¿no? De, porque Erick y yo siempre traíamos la onda de, pues del metal, ¿no? La, la sangre del metal siempre la hemos traído. Pero en esos inicios, pues sí, o sea, tocábamos de, de todo. O incluso nos tocábamos canciones por ahí de, de una banda española que se llama Tequila. Ah, muy buena banda, claro. Me vuelvo el loco, este, bueno, todas estas canciones que a la fecha, pues las seguimos cantando en karaoke, ¿no? Fueron como que nuestras primeras canciones en español, ¿no? Aderezadas con, 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 este, con canciones también de Botellita de Jerez, ¿no? ¿Y cuándo decides entonces meterte al metal? Porque, o sea, de Tequila, Botellita de Jerez, a irte al metal, está... Ah, es que en esos inicios era... Diferente. Sí, era, en esos inicios era como que buscar tu identidad, ¿no? Pese que ya tenías, pues bueno, nosotros en ese entonces teníamos la onda de, de Quiet Riot, de Smotley Crue, Acept. Pero, pues bueno, había también un, un, un antecedente, ¿no? De bandas como, como Slade, como Blackhawk Arkansas. Esas, eh, que eran bandas muy pesadas. Que sonaban pesado. Sí, entonces cuando yo escuché por primera vez, primera vez ese disco de Slade, Alive, este, que era una voz así, pero muy gritante. Yo decía, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Y pues bueno, eh, la, eh, sacamos esa canción, la empezamos a tocar y, y, este, y, y emulando, ¿no? La, la voz salió y, y, y como eran cosas más densas, más pesadas, dijimos, pues de aquí y de aquí somos, ¿no? Eh, sí nos costó mucho trabajo para, por sacar, iniciar este, tocando canciones de, de, de metal, ¿no? Por ejemplo, Quiet Riot y, y cosas así por, por, por lo estridente, ¿no? Por la voz y todo eso, que eran en aquel entonces, pues voces más agudas. Sí, y, 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 y voces, o sea, muy educadas, muchas, ¿no? Sí, 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 obvio, este, coberera Motley Crue era, o ayuda Spritz era muy difícil para mí. Pero las acomodábamos como que a nuestro, a, pues a mi voz, ¿no? Eh, de hecho, pues bueno, no soy, no soy cantante, más bien soy una persona que me gusta estar al frente de la banda. Más bien eres gritante. Soy gritante y, y, y me la he pasado muy contento. Pero obviamente, pues sí he tomado mis, mis, este, Sus cursitos. Mis cursos, ¿no? Para llevar una educación, este, pues con la garganta, ¿no? Porque sí es, este, algo complicado el, el cantar, ¿no? Rasposo y todo eso. Así que hay que tener ciertos cuidados antes de, de, de subirte a tocar y todo eso. Entonces la banda comenzó como un trío, la banda de Next, podríamos decir, Eric, Sergio y tú. Sí, ya, ya cuando le dimos la forma a Next, sí, ya fue de trío. Y ahí fue como que, pues ya empezó el, el sueño en grande, ¿no? El escoger el nombre de la banda, que el nombre, pues bueno, estábamos ahí en casa de, 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 de mi tío y, pues dijimos, vamos a ponerlo, vamos a ponerle el nombre. Y por ahí habíamos, este, escogido un, este, el nombre de Humo con doble M, que supuestamente era un ovni. Ajá. Pero no nos gustó y, pues bueno, a ver, diccionario en inglés, porque, pues en aquel, en aquel entonces, pues era, pues los, los nombres, ¿no? De las bandas en, en inglés, ¿no? Three Souls in my mind, Kenny and Electrics, Dangerous Rhythm. Y dijiste, vámonos al diccionario, a ver qué hay. Sí, y entonces, sí, ¿no? Llegamos a la N y pues Next, ¿no? Y ya, caray, pues a ver, ¿qué significa, no? Pues siguiente, los que siguen, este, y nos gustó, cuatro, cuatro letras muy sencillas. Y que se le quedaban mucho a la gente, ¿no? Era muy fácil. Sí, 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 era muy, muy fácil. Cuando ya empezamos así como que a trabajar con, con material original y empezamos allá a darnos a conocer, ya fue muy difícil cambiarlo. Ya fue muy difícil cambiarlo y, pues así, así decidimos dejarle, pues Next, ¿no? Una palabra muy, muy, muy fácil, ¿no? ¿Antes del primer disco grabaron un demo? Sí, grabamos dos demos. De hecho, tengo más, ¿no? Tengo ahí guardados, este, infinidad de ensayos. Entonces, la primera, este, las, esas, esas canciones de Botellita Jerez, de, de Tequila, todo eso ahí lo tengo guardado. Es interesante sacarlo, Patito, porque, o sea, son, son cosas que, que, que no han salido. Sí. Que las tienes ahí guardadas. Cosas de, bueno, los covers de Motley Crue, de Judas Priest, de, este, digo, Botellita Jerez, este, Tequila, hasta las de Rock and Roll, ¿no? Ahí las tengo guardadas porque yo grababa, me gusta guardar mucho todo, todo lo, lo, lo que hemos estado realizando. Perdí muchas cosas cuando me cambié de domicilio porque, eh, mudanza y todo. Así es la mudanza. Me aumentaron mis cosas y, ja, ja, ja. Y todo se pierde. Y todo se pierde. No, este, muchas cosas se perdieron en una lluvia y, y, este, y se mojó documentos muy, muy importantes, recortes. Yo guardaba todos los recortes de, de periódicos de, hasta las notitas musicales donde salimos. La revista, que era, este, no sé si 40, 15, 20, algo así. Andábamos en todos, en todos lados, ¿no? Como banda, bueno, ya fue como el, el, el proceso, ¿no? Bueno, ahorita vamos a platicar de lo que es este primer disco que se llama Invasión Nuclear para que nos cuente el buen Carlos de cómo fue todo ese proceso. Pero necesitamos hacer una pausa para servirnos más porque, si no, no funcionamos como debe de ser. Esto es Lo Machín del Rock. Y seguimos en Lo Machín del Rock platicando con el buen Pato de Nex y estábamos hablando de los demos y de cómo surgió ese primer disco, Carlos. Sí, pues, después de, salud, Patín, salud, porque esta charla está muy interesante. Después de, pues, bueno, de toda esa búsqueda de, de identidad, pues, bueno, llegamos al, al primer demo, mi segundo demo. Eh, que, bueno, ya el segundo demo, pues, fue el que nos dio, pues, vaya la pauta, ¿no? Este, y ya teníamos ya un estilo ya, eh, más que definido, ¿no? Eh, metal, este, ya, ya comenzábamos con los tintes de Trash Speed. Eh, pero obviamente, pues, mi voz era un poquito más, más normal, ¿no? No era tan, tan, tan rasposa. Pero, bueno, llegamos a, a, a grabar ya. Este demo nos llevó, este, se distribuyó de mano en mano en el chopo. Lo mandamos por correo, eh, ordinario. ¿Te acuerdas en qué estudio grabaron ese demo? En casa. Fue totalmente casero, este, como, como lo hemos hecho, ¿no? Este, consiguiendo cosas por aquí, cosas por allá. Y lo hicimos con muchas ganas, con una consola muy, muy pequeñita. Después de ahí lo pasamos a tres cuartos y de ahí lo pasamos a cassette. O sea, sí seguimos como que un proceso. Pero el cassette es totalmente, este, artesanal. La portada, el dibujo, este, los cassettes, todo, todo. Y la manera en que lo llevábamos a, 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 a distribuir, todo era artesanal. Y eso fue muy, muy importante porque se fue expandiendo, ¿no? Ese, ese cassette y nos pedían y íbamos cada sábado al chopo. Cuando estaba acá en, en Mimosas y algo así, nos tocó todo ese rollo de la, de la pelea ahí en el chopo. La primera etapa del chopo, o sea, cuando estaba cerca del museo en la guerra. Sí, sí, claro. No, y bueno. Y del otro lado que lo pasaron después a un. A la, por la nopalera, algo así, ¿no? Entonces, yo creo que también llevábamos casi la misma edad, el chopo y, y, y la banda, ¿no? Pero bueno, eh, un amigo en paz descanse, Esteban, nos ayudó mucho con la distribución de este cassette en el chopo. Porque él vendía muchos demos. Entonces, lo dimos y él, le pedían y le pedían y lo recomendaba. Y se fue distribuyendo y nos, nos escribían cartas de correo ordinario. Y, pues, mandábamos el, el cassette. Entonces, esto nos da, pues, vaya pie para, para hacer nuestra primera producción, eh, pues, invasión nuclear. Que, pues, obviamente, pues, la hicimos en, en la compañía extinta avanzada metálica. Que, pues, bueno, abarcaba, pues, el 80% de las bandas de, de metal en México, ¿sí? Y, pues, bueno, ingresamos ahí, la, la anécdota chistosa es de que el disco invasión nuclear, pues, bueno, en su número de serie es el 006. Incluso los que tienen, este, el acetato. Como tal, eh, viene una leyenda en el, terminando el surco, que dice metal mexicano para el mundo, los patos. Y viene el número de serie, 006. Pero, ya lo he platicado mil veces, salvo un maldoso. Le borró. Le borró y le puso el 7. Nunca, eh, me he enterado, pues, quién fue, este, la persona indicada. Pero, bueno, son anécdotas y son detalles muy padres que, que, que hacen ese disco, pues, más de colección. Y es maravilloso ese primer disco, eh. Claro, sí. Es muy buen disco. Muchas gracias. Porque ya fue, eh, pues, bueno, el estilo ya bien, ya bien definido, bien claro de lo que, de lo que estábamos haciendo. Este, este, trash, speed metal, eh, con temas totalmente originales. Y en español. Y en español. Y, 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 no, no recurrimos en aquel entonces a, a, a los covers. Sino simplemente fueron puras canciones originales. Que nos costó mucho trabajo, pues, bueno, hacerlas, tener esa, esa identidad para, para, para llevar, este, un metal mexicano hablado en tu idioma. Y que la gente entendiera por la velocidad de la canción, eh, que, que, que la gente lo, lo entendiera. ¿Qué es lo que estabas diciendo, no? Y hasta le ponían la letra, ¿no? Sí, la letra y, y canciones como, se desprendieron canciones como Debes Morir, Holocausto, eh, Grita Rock, Pecado Mortal, que son canciones que a la fecha las seguimos tocando, la gente las sigue cantando, las sigue pidiendo y, y eso es una, algo muy importante. Quiero entender que llegaste a discos y cintas Denver como de rebote, porque, o sea, avanzada metálica vende sus, sus productos a discos Denver. Sí, la neta también curiosa que, que, bueno, no curiosa, sino la anécdota muy valiosa de, 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 nuestro, nuestra llegada a discos Denver, eh, fue gracias a, a, a grandes amigos, eh, Grupo Mara, Ricardo Mara, Toshiro, Midori y Marco Sábalos, ellos fueron los causantes. Ellos te invitaron. Ellos nos invitaron, porque platicábamos, porque ellos nos, nos invitaron, eh, en nuestros inicios, nos, nos llevaban a, a sus eventos, nos pasaban sus guitarras, nos daban parte de su horario, eh, y esto, pues, nos sirvió mucho, fueron muchas tablas para nosotros, ahí aprendimos a beber, este, como Dios manda con ellos. No, y, y eran buenos bebedores, ¿no? Buenos bebedores. Ahorita ya Toshiro no toma, pero, este, le entraba re duro el Toshiro, ¿no? Y, ¿dónde que era? Pues, bueno, brandy, puro brandy, y, pero, bueno, aprendimos muchas cosas de ellos, ¿no? De Ricardo Mara, en paz descanse, Toshiro, el maestro, este, Marcos Avalos, el Dinky, eh, todavía no estaba Charlie. Entonces, nos íbamos en una combi, todos ahí, hechos bolas, este, bebiendo, y fuimos a muchos lugares. Entonces, cuando dejamos de, de, bueno, de estar en la avanzada metálica, platicábamos con, con Ricardo, y él nos dijo, no, espérense, mis patos, vámonos. Y, este, los espero el, el viernes, ¿no? Un viernes o un sábado. Este, vénganse a mi casa y de aquí nos vamos. Nunca nos dijo a dónde íbamos. Y llegamos aquí a Discos Denver, a, a, a la compañía. Entonces, ahorita que, que entré, pues, me vino todo ese. Todo eso a la mente. Sí, porque aquí en, en, en el pasillo que está, en la entrada, nosotros llegamos, había una fiesta. Había una fiesta, había, este, una mesa enorme con muchas cazuelas, eh, y olía. Y con líneas, ¿no? No. Era una onda muy familiar, ¿no? Muy sana. Muy sana. Este, y nosotros, pues, greñudos y, pues, los trashers, ¿no? Eh, y, pues, teníamos mucha hambre, ¿no? Entonces ya nos dice la esposa de, de don Octavio, Edith. La señora pasa escasa y también, este, muchachos, adelante, te pasen a comer. Pero nosotros, pues, lo que queríamos era cerveza, ¿no? Sí había como que una tinita ahí con cerveza. Pero dijimos, bueno, vamos a comer. Y aquí somos. Y aquí somos. No, empezamos a comer y todo. Pero entonces empezó la fiesta, ¿no? Todo, este, ya se hizo de noche. Y entonces tocó Mara, en, casi por la entrada. Estaba el equipo, estaba un poquito más grande la... Y entonces tocó Mara. Y de ahí, pues, nos dijeron, ¿saben qué, mis patos? Les pasamos la guitarra y los instrumentos y toquen. Esa fue como que la prueba, ¿no? Para, para que nos escuchó, este, don Octavio Aguilera y, pues, toda la familia Aguilera. Este, y nosotros empezamos a tocar, pues, Debes morir, este, Grita Rock, Invasión Nuclear, Canciones Rápidas, Silencio Nocturno, El Juicio. Y, pues, todos se quedaron así, ¿no? Así como que... Y yo, pues, este, tocando, cantando, dije, sí, pues, a lo mejor ya las regamos, ¿no? Creo que, pues, de aquí nos van a decir adiós, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa que los firmaron? Sí, claro. De ahí fue que, señor don Octavio, a quien le agradezco mucho, le agradecemos mucho, pues, bueno, esa invitación para, para pertencer al, al sello Denver y con gusto lo hicimos. Estuvimos muy, muy, muy contentos con, con todo el trabajo que hicimos en, en, en Denver, ¿no? Ese primer disco, eh, el pelea o muere, que nos abrió las puertas. En todos lados, ¿eh? En todos lados, en todos lados. O sea, a nivel, este, nacional, sonábamos hasta en los tianguis y todo. Que, de hecho, o sea, se dice que hubo un pique entre Transmetal y Nex. Es cierto, este, que realmente, este, hubo hasta un desencanto entre ustedes, que hubo pleito entre Transmetal y Nex. Mira, con, con Transmetal, eh, somos muy amigos, somos amigos de años, ¿no? La historia, pues, bueno, cada, cada quien, cada banda la sabe, ¿no? Cómo, cómo se dan las cosas. Eh, nosotros no, no, no nos, eh, paramos el cuello por, por decir X o Y cosas, sino que simplemente las cosas se fueron dando. Qué bueno que, que para esos años el pique con Transmetal y Nex era muy importante porque tenías que superarte en nivel musical, en nivel, este, escénico, en todo. Eso nos sirvió mucho a ambas bandas y, y, y de eso aprendimos mucho. Eh, había, lo más chido de, 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 de esa época era de que, de que cuando Transmetal, eh, llegaba, este, con su parafalinaria de pico. Con todo su look. Con todo su look y nosotros llegábamos, pues, con bermudas, con una. Más noventeros, ¿no? Más noventeros, las camisas de cuadros amarradas, playera normal, eh, bueno, este, camiseta, este, era muy, muy callejero, ¿no? Nuestro, nuestra vestimenta. O sea, y en los eventos se veía la gente que iba, eh, el público que iba a apoyar a Transmetal, porque llegaban con sus picos, esas soperoles, y iba gente que iba a apoyarnos a Nex con su, eh, camisa cuadro amarrada y sus bermudas. Entonces, pero, lo, lo más chido es de que no había esa división de que toca Nex y abuchan a Trans, o toca, este, Nex y abuchan. No, no, no. Si no disfrutaban. Todos, era una comunión ya adentro, porque ese era lo importante. Y llegaron a ser los cabezas de cartel de muchísimos eventos Trans, Metal y Nex. Durante muchos años, eh, y, pues, bueno, esta también fue otra etapa donde, pues, bueno, nos invita también el maestro Lora a ser parte de sus carteles y fue también donde, con este, o sea, fue una, una, este, algo a la par que, que, que sale el disco Pelea Muere y, y, y Producciones Lora nos invita a sus eventos en toda la ciudad y parte de la república. Entonces, nosotros, eh, o sea, la banda creció mucho, creció, creció mucho. Y, a ver, tú dime si es verdad esto. Se dice que las fiestas que hacían los Nex eran tan reventadas como las de Motley Crew que hasta aventaban televisores en el hotel, ¿no?, por la ventana. Sí, sí, vivimos a tope todos esos ochentas, noventas, sí, las fiestas en casa, eh, así como lo mencionas, hubo una fiesta, este, que, eh, había mucha gente, muchísima gente, entonces, eh, no cabíamos en casa. Entonces, este, le digo a mi mamá, este, ¿sabes qué? Tenemos que quitar los muebles porque ya no cabe nadie. Entonces, ahí con los amigos, a ver, vamos a pasar los sillones y todos los muebles, pues, a una, a una recámara y ahí pasamos todo y ya, ahí fue un, este, era un bar, era un antro porque habíamos puesto foquitos de colores y, ya sabes, el tequila, la cerveza, este, todos, mujeres y todo. No, que, 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 que sí, usted siempre fue muy respetuoso. Sí, sí, sí. Siempre, o sea, fue muy tranquilo, no fue noviero. No. Sí, o sea, no fue noviero, fue muy tranquilo, mi querido Pato. No, eh, bueno, son, son etapas muy, muy, muy padres que vives, ¿no? A través de, de la historia, pero como siempre lo he mencionado, ¿no? O sea, la música, la música, según como la trates, la música te trata, porque la música te puede dar muchas cosas y, pero también te quita otras, otras, otras muchas, perdón. Y, entonces, este, y sí, sí, pero sí, sí, pasé toda esta etapa muy, muy, este, Muy reventada. Muy reventada y de mucho bajón. Oye, actualmente, ¿qué está haciendo Nex? ¿Quién le integra Nex hoy en día? Ahorita estamos muy contentos. Fíjate que estamos trabajando, eh, eh, con, con una nueva alineación, nuevos integrantes, estamos trabajando muy, muy, muy chido. Eh, ahorita está el maestro Ernesto Torres, que proviene de, de, de Panic. Y, obviamente, pues, también de Transmetal. Pero, pues, bueno, aquí con Nex, este, eh, estamos trabajando muy, muy, muy chido. Estamos haciendo una, una dupla en guitarras, este, porque yo regresé a, a tocar la guitarra. Eh, estamos haciendo un trabajo muy, muy importante. Está Uriel Anoé, que es el bajista. Y, actualmente, pues, está mi sobrino, eh, Ludwig Salas, Alaniz, eh, tocando la batería. Que, que están trabajando muy duro, han sacado sencillos, han ido lanzando sencillos, hoy en las plataformas digitales. Antes se hacía con disco. Y, hoy en día, estás trabajando, como se hace actualmente, ¿no? En las plataformas digitales. Sí, sí, fíjate que es una, una, una manera de trabajar diferente, como lo mencionas. Eh, pues, debido, gracias, o desafortunadamente, por la pandemia, eh, nos enseñó a trabajar de una manera diferente. Habíamos, sí estábamos en las redes sociales, pero las teníamos muy descuidadas. Entonces, pues, bueno, gracias a la pandemia, al encierro, pues, empezamos a trabajar con esas transmisiones, este, en vivo. Pues, bueno, desde casa, con los elementos, pues, básicos, pero sin dejar de, de tener contacto con la gente en las redes sociales. Llevamos, este, llevamos a la fecha, pues, hicimos como unas 10, 12 transmisiones, este, Facebook Live, que tuvieron mucha, mucha aceptación. Un, dos aniversarios, este, muy importantes, eh, en los cuales, pues, bueno, el, el 35 aniversario, pues, estuvo Sergio Alaniz, estuvo Blas, estuvo unos integrantes actuales, este, Eric Alaniz, y en el reciente, pues, bueno, ya este, ya estuvo más, fue como que más personalizado, ¿no? El, el aniversario, pero tocando canciones que no habíamos, este, presentado en, en, en el anterior, pero, bueno, la, la manera de trabajar actualmente, pues, sí estamos, este, presentando sencillos, este, en las redes sociales, y nos está funcionando de maravilla. Lanzamos el primero, que fue, este, Ayúdame, eh, una canción que hicimos en, totalmente en la época de, de pandemia, y, y, pues, con la incertidumbre, ¿no?, de que iba a suceder, pero la canción fue trabajando, 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 y, pues, bueno, la gente la, la ha aceptado, y, y ha sido algo muy, muy, muy padre. ¿Vas a sacar algún, en algún momento disco físico de todo esto que estás trabajando, Carlos? Sí, 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 claro, ahorita la banda tiene alrededor de unos 30 temas, eh, que ya tenemos, pues, bueno, estructurados, pero, obviamente, pues, por la cuestión, igual, la que ya sabemos de pandemia, eh, por estudios y estar, este, pues, bueno, trabajando, eh, eh, estamos esperando un momento adecuado. Ahorita vamos a sacar otro segundo sencillo, que, se llama No Soy Normal, que, que sale, pues, bueno, en estos días estén pendientes y espero que lo apoyen, que es un trabajo que, que, que estamos haciendo igual, ¿no?, también en casa, con, con mucha dedicación, con mucha entrega, con mucho cariño, con mucho amor, eh, y con mucho poder, ¿no?, de, de, de seguir adelante y de, y de seguir vigentes, pues, ahora en, en este nuevo modo, ¿no?, en las redes sociales, eh, que gracias al internet, pues, hemos estado vigentes, ¿no? Oye, ¿qué opinas tú de las bandas nuevas? Y te pregunto esto, porque tienes un hijo que también es músico y le ha ido, bueno, o sea, estuvo trabajando mucho con una banda que se llamaba Johnny Nasty Boots. Sí, sí. ¿Qué opinas tú de las bandas nuevas? ¿Cómo las ves? Las bandas nuevas, en diferentes tendencias, son, eh, 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 es, son muy importantes para, para la época actual. Eh, la manera de trabajar de ellos es muy diferente a lo que hacíamos nosotros, nosotros somos más artesanales y todo, pero de eso no quita en que, en que nosotros, pues, sigamos avanzando. Las bandas nuevas, tanto de metal y como alternativas, son muy importantes. Ya lo mencionas, ¿no?, la banda en donde estuvo este mi hijo, eh, Johnny Nasty Boots, es una banda impresionante, yo lo había escuchado. Muy chido, ¿eh? Muy, muy chido, y cuando fuimos a verlos varias, varias veces fui a verlos. De hecho, o sea, que nos topamos viendo a, a, a Johnny Nasty Boots, ¿no? Sí, 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 y, y es una banda, pues, totalmente, se te entera, ¿no?, y, pero con una energía bien, bien enorme. Ahorita, este, mi hijo, pues, bueno, este, sigue en Playa, Playa del Carmen, que ahí es donde, donde radica, y, pues, bueno, dedicado al jazz, este, pues, bueno, toca en, en, en los, este, en los hoteles diamantes y todo ese, le va muy bien, le va muy bien, pero fíjate que, 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 bueno, la nueva generación es lo que hace. O sea, a mí qué orgullo me da que, que mi hijo, pues, vaya, ha hecho, ha hecho, haya, haya hecho una gira en Europa con otra banda, este, eh, en, en, este, en Europa, ¿no? Eh, radicó ahí bastante tiempo, entonces, pues, son, son, son gente que vienen con otra mentalidad. Ya traen otro chip, nosotros estamos, o sea, todavía como en los ochenta quedadones, ¿no? Pero, sí, pero sí, y seguimos trabajando. Pero imagínate si nosotros hubiésemos salido en esos ochentas, noventas a Europa, a Estados Unidos, este, bueno, sí lo hicimos, ¿no? Pero, Estados Unidos, pero Europa, ¿no? Pero, para mí fue, bueno, es algo muy, muy padre, muy chido, ¿no? Pues, este es mi buen amigo, Carlos Salaniz, el pato, síganlo, apoyen todo lo que hacen los necks, porque realmente es metal de calidad. Ya nos vamos, esto fue Lo Machín del Rock. Yeah.